En la operación hubo que realizar movimientos de tierra para poder enterrar al cetáceo de 13 metros de largo y con aproximadamente 8 toneladas de peso, que ayer varó muerta en las inmediaciones del borde costero. Desde el momento que se detectó la presencia del mamífero marino, la municipalidad se puso a disposición de los organismos competentes para cooperar en lo que fuera necesario. Es así que se dispuso personal de inspección municipal durante toda la noche para cerrar el acceso al lugar y también todo el movimiento de tierra que se produjo la mañana de este martes. El compromiso del alcalde de mantener a la comunidad en un resguardo inminente ante un riesgo que era latente y fue el compromiso de él y se dispuso la maquinaria necesaria para apoyar este requerimiento, tanto el servicio de salud como el CERNA Pesca. Se dispuso también de equipos de inspección municipal para el resguardo, tanto desde el día que se varó el cetáceo en el lugar y obviamente por lo menos es un trabajo bastante efectivo con el resguardo de nuestro personal sin poner en riesgo a nadie en el lugar del trabajo. Arduo trabajo tuvo el operador de la maquinaria pesada para excavar un hoyo donde los restos del cetáceo cupieran, ya que además se encontraron con una capa de roca y piedras. Si bien funcionarios municipales realizan por primera vez este trabajo y no hubo una inspección de los organismos pertinentes, el procedimiento fue hecho con éxito tras seis horas de arduas operaciones.